Nos llevamos con la sorpresa el miércoles de la mañana fue que, bueno, tenemos un depósito acá atrás del negocio y llevaron un par de herramientas acá al dueño del edificio y a nosotros nos faltaron seis sillas plásticas que lo usamos como depósito y las tenemos guardadas ahí. Pero bueno, pero no es la primera vez que pasa, ya ha pasado varias veces. Nos han entrado a robar como, no quiero exagerar, pero entre ocho y diez veces. Y no en mucho tiempo. Así mismo acá al frente, viernes a la noche, han entrado a robar también que hay un vivero y bueno, también con la desgracia que le llevaron cosas de valor. Sí, el otro día me comentabas que te habían en un momento roto los vidrios también y ahora, bueno, ahora le tocó sillas. Sí, la otra vez nos rompieron los vidrios de una puerta trasera que tenemos. Bueno, han entrado por ahí y bueno, nosotros cosas materiales no nos dimos cuenta que nos hayan faltado, pero sí, bueno, nos sacaron la plata que había en caja, que no es mucho, pero bueno, pero el daño que te hacen, rompieron todos los vidrios y eso también tiene un costo como para nosotros arreglarlo. Vos me decías que habrían entrado por lo que es acá atrás en la cuadra. Sí, 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 por atrás. No sabemos, deben saltarle el tapeal, obviamente, porque está bastante a la vista como para saltar, muy fácil. Pero bueno, acusar no se puede acusar a nadie porque no tenemos prueba, pero bueno, la pista la tenemos, sabemos más o menos quién es, porque no nos ha robado a nosotros mismos, nos ha robado acá, ha robado en el vivero, ha robado acá en un gimnasio, le ha robado al chico de al lado también, entonces, bueno, ya es medio como cansador todo esto, ¿no es cierto? Sí, y no es la primera vez que les pasa también a usted lo que es este local, bueno, es el vivero, el gimnasio, es esta zona que parece que es la misma persona. Aparentemente sí, aparentemente siempre es la misma persona, que más o menos sabemos quién es, pero bueno, no podemos señalar con el dedo. ¿Tienen cámaras acá en la zona? Sí, hay cámaras, pero no las alcanzan a tomar, en la esquina hay una cámara de un negocio también que tiene cámara, pero no alcanza a tomar para este lado. Bueno, y después con el robo de la silla, no te quiero hablar de un precio, pero también es un robo importante para ustedes. Sí, claro que sí, claro que sí que es un robo importante para nosotros, para nosotros no significa mucha plata y son costosas, estamos hablando de un valor de 200, 250 mil pesos para nosotros. Y bueno, y a nosotros nos cuesta, nosotros somos laburantes y bueno, lo que más te duele es que después van y la venden por poca plata, para no decir dos pesos. ¿La policía hicieron la denuncia que les dijeron? Sí, sí, se hace la denuncia como para decir, bueno, tiene causas para el día que lo agarren, pero no pasa nada con el tema del material que nos ha robado, es imposible encontrarlo ahora. Bueno, veremos qué solución se le puede encontrar a esto, no sé si poner más seguridad o poner por ahí algún policía, alguien que pueda vigilarlo de noche también en toda esta zona. Sí, yo creo que más que policía, yo creo que tendrían que actuar de otra manera con la persona que más o menos ya todos sabemos quién es, porque seguridad, tiene que poner una persona toda la noche que deambule por acá y sabemos cómo son los astutos que son los que hacen esos daños.